Gracias por estar en sintonía una vez más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este miércoles. La ministra de Educación Carla de Varela y el embajador de Estados Unidos Ronald Johnson firmaron un protocolo de entendimiento que permitirá a las personas que hayan estudiado en Estados Unidos continuar su formación en El Salvador sin tener que certificar sus títulos obtenidos. Este acuerdo tiene su origen en hacer los preparativos para ayudar a los beneficiarios del TPS y otros retornados a poder regresar con sus hijos e integrarse más fácilmente en el sistema educativo de este país. El acuerdo incluye desde el primer grado hasta bachillerato y una vez en funcionamiento tendrá una vigencia de cinco años y podrá ser renovado de manera automática cada año. La Fiscalía General de la República recibió por escrito la resolución de la Cámara Primero Telopenal de San Salvador sobre el caso del magistrado Escalante y ya prepara una apelación. El fiscal general Raúl Melara aseguró que para la institución que dirige tocar niñas sí es delito y que el cambio de tipificación a solo una falta no es de su agrado, especialmente porque el hecho está probado y los magistrados no desvirtúan la expresión de la fiscalía ni descarta las pruebas. El funcionario además alegó que blindar a una persona que haga eso a niños sienta un mal precedente porque entonces se estaría promoviendo la falta y permitiendo que la conducta del hechor escale hasta convertirse en un pedófilo o violador. Melara valoró de forma positiva que el caso marca un antes y un después en la violencia contra la niñez en el país, además de haber conseguido unir a muchos sectores de la sociedad. Los imputados de la Asamblea Legislativa buscarán reformar el Código de Trabajo para que ningún trabajador pierda el derecho a guinaldo por razones disciplinarias, inasistencias injustificadas al trabajo o cualquier otra causa. La reforma se uniría a la aprobada recientemente que exonera del cargo de impuestos sobre la renta a los aguinaldos menores de 600 dólares, una medida que se venía tomando desde hace algunos años de forma transitoria pero que ahora tendrá carácter permanente. Legisladores de la Comisión de Trabajo explicaron que la disposición actual tiene 50 años de vigencia y que es necesario reformarla en honor al principio de justicia social. El gobierno mexicano identificó a la banda de narcotráfico La Liria como la presunta responsable de la masacre contra miembros de la familia Le Barón en la que murieron tres mujeres y seis niños. Las autoridades aseguraron que el ataque se dio en medio de una disputa que sostiene La Liria con la banda conocida como Los Salazar, supuestamente vinculada con el cártel de Sinaloa. La matanza dice que las autoridades fue producto de una confusión y por ello los agresores dejaron ir a los menores que sobrevivieron. La línea forma parte del cártel de Juárez y se sabe que está formada en parte por pandilleros mexicanos deportados de Estados Unidos. Durante la década pasada fueron los principales rivales del Chapo Guzmán por el control de las rutas de distribución de droga en la frontera norte de Chihuahua. Bien, muchísimas gracias por haberse informado con una emisión más de Noticias LPG. Los espero como siempre mañana con más información. Hasta luego.